Y con mucha humildad y sentimiento ¡Vuelve! ¡Huellas! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, estoy cantando ¿Quién me va a creer pues que tengo fe? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando La mujer que amo quiere dejarme ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy llorando, ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando La mujer que amo quiere dejarme Si quiere alejarse Tengo que aceptar, no puedo obligarla Que se quede aquí, la encuentro cambiarla Y anda desigual, sé que no me quiere Esa es la realidad Si quiere alejarse Tengo que aceptar, no puedo obligarla Que se quede aquí, la encuentro cambiarla Y anda desigual, sé que no me quiere Esa es la realidad Y nos vamos por todo el sur del Perú Jarequipa, Cusco, Uriaca, Puno y rumbo a Bolivia Jarequipa, Cusco, Uriaca, Puno y rumbo a Bolivia